Estaré en Barracón, donde estaré tanto con Juan Carlos como con muchos más, partiendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hombre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Como todos los pinches igual! ¡Pringue! ¡Venga, va, dale! ¡Está grande! ¡Mino! ¡Mino! ¡Mino, mira! ¡Aquí estás! ¡Qué visto! ¡Qué visto! ¡Qué visto! ¡Qué visto! ¡Totalicia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué deshace, tío! ¡Para la presidenta! ¡Para la presidenta! Espera, espera, hermano, espera, espera. Unas palabras primero. ¡Vamos, ellos! no hay manera tío lo siento tienes que ir a chiches aquí es imposible aquí me matan bueno el butanero el butanero de la butanera subetala aquí ahí pero han de cogelar un poquito la rizos hostia que arrímate que no que se note ahí a los que es con la ¡Wow! Ahora me voy a saber dónde voy a hacer un movimiento, un movimiento de sacar este brazo y llevarlo aquí, totalmente, como un barrio, aguantando tanto en isométrica, como un movimiento, también en isométrica. El resultado es mejor, el dolor es suficientemente. ¡Muchas gracias! ¡No se viva la vaca! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 la rodilla este va lo loco lo desbloquea delante cógeme ahora ha perdido vamos con todo vamos hola eh 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 ¿Quieres que te des funtería? coffee vamos hermano o hola amiguitas el coño la avernarda Venga, hermano. Venga. Vamos a meterlo, ¿no? Ahí sí. Dame otro. Dame otro.